Para el sector agrícola de la entidad, el calor que se ha sentido no ha tenido repercusión, debido a que es temporada de preparación de tierras, esperando que al 24 de junio empiecen las lluvias formales, en tanto, por incendios no se reportan afectaciones de consideración. No, normalmente han sido en zonas más forestales, que es el gran problema, salvo el tema de acá de Nogales, Bulapan, que ya fuimos a hacer un recorrido, estamos próximos a apoyar con algo de planta de aguacate, con algunos insumos, básicamente planta, y algún invernadero que visitamos, que le llegó el fuego en una unidad de riego ahí en Nogales, y que estamos próximos a entregarles para que repongan las reparaciones, siguen al ciclo normal, porque es una zona de riego. Evaristo Bando Ramírez, Secretario de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca del Estado, indicó que son 234 hectáreas de aguacate que se registraron como pérdidas. Dijo que los productores tendrán que hacer esfuerzos para renovar la plantación con los apoyos que se les otorgarán. Recordó que como se trata de incendios provocados, no aplica el seguro. Para los productores es una tragedia, tanto el tema, así sea media hectárea, un cuarto de hectárea, es una tragedia la pérdida de lo que han invertido después de muchos años y pues tienen que empezar a trabajar otra vez. Como se hace en la agricultura, cuando se pierde algo, cuando hay alguna afectación, pues se rescata lo que se puede. En maltrata hubo un taller de capacitación de aguacateros para el buen manejo del cultivo en lo general. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.